El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo Me pastoreará, comportará mi alma, me guiará Por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo, tu gana y tu callado Me infundirán al viento Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando El bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Moraré por ambos días El bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Moraré por largos días Por largos días Por largos días Porque yo el Señor Soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Te sostiene de tu mano derecha Y te dice no temas No temas Yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia No temas No temas Yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios Porque yo el Señor Soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Te sostiene de tu mano derecha Y te sostiene de tu mano derecha Y te dice no temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia No temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia Con la diestra de mi justicia No temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios Pues yo soy tu Dios Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra Llorará tu viales maladeros Y se dormirá el que te guarda El aquí se adormecerá El que guarda a Israel El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra Tu viesca El sol no te fatigará De día ni la luna de noche El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu viales maladeros Ni se dormirá el que te guarda El aquí no se adormecerá El que guarda a Israel El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra Tu viesca El sol no te fatigará De día ni la luna de noche El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre 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 Bienaventurado es el que no haya copiación en mí Bienaventurado es el que no haya copiación en mí Bienaventurado es el que no haya copiación en mí Bienaventurado es el que no haya copiación en mí Tú guardarás en completa paz A tuyo pensamiento persevera, persevera Porque ha confiado en ti, confiado en ti Mucha paz tienen los que aman tu ley Y no hay para ellos tropiezo En ti confiarán los que conocen tu nombre Tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron En ti confiarán los que conocen tu nombre Tú, oh Señor, no nos desamparaste Tú guardarás en completa paz Tú guardarás en completa paz Tú guardarás en completa paz En tuyo pensamiento En ti perseverarás Persevera Porque ha confiado en ti En ti persevera, persevera, porque ha confiado en ti, confiado en ti, confiado en ti. En ti persevera, persevera, porque ha confiado en ti. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. No dejará, no dejará, para siempre, caído al justo, no dejará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor. Y Él te sustentará, no dejará. No dejará, para siempre, caído al justo, no dejará. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, y Dios, en quien confiaré. Él te librará, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Caerán a tu lado, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás La recompensa de los impíos Porque has puesto al Señor que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevará Para que tu pie no tropiece en piedra Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora A ti no llegará A ti no llegará A ti no llegará A ti no llegará Si los pobres buscan las aguas y no las hay Seca está su lengua de ser Yo los oiré Yo los oiré Yo los oiré Yo el Dios de Israel Los oiré Si los pobres buscan las aguas y no las hay Seca está su lengua de ser Yo los oiré Yo los oiré Yo los oiré No los desampararé Los oiré No temáis Os he redimido No temáis Os puse el hombre mío sois Mío sois Si los pobres buscan las aguas y no las hay Seca está su lengua de ser Yo los oiré Yo los oiré Yo los oiré Yo el Dios de Israel Yo los oiré Yo los oiré Si los pobres buscan las aguas y no las hay Seca está su lengua de ser Yo los oiré, no los desampararé, los oiré No temáis, oh ser redimido, no temáis Os tus en nombre mío sois, mío sois No temáis, oh ser redimido, no temáis Os tus en nombre mío sois, mío sois No te desampararé, ni te dejaré Los montes se moverán y los collados temblarán Pero no se apartará de ti, misericordia No te dejaré No te desampararé, ni te dejaré No te desampararé, ni te dejaré Los montes se moverán y los collados temblarán Pero no se apartará de ti, misericordia No te desampararé, ni te dejaré 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 Los montes se moverán y los collados temblarán Pero no se apartará de ti, misericordia No te dejaré, ni te dejaré No te dejaré No te dejaré, ni 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 te dejaré Te dejaré ir. Yo, Juan, vi la Santa Ciudad, Nueva Jerusalén, descender del cielo, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ven a ver, ven a ver, ven a ver, como desciende, como desciende. Y oí una gran voz del cielo que decía que aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sus calles son, sus calles son, están enciendes, sus puertas son, y están abiertas, siempre abiertas. Enjubará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá, no habrá muerte y habrá más llantos. Ni calor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las cosas, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas, todas las cosas son nuevas. Estas palabras, estas palabras, son fieles y verdaderas. Yo, Juan, y la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, ven a ver, 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 como desciende, Sus calles son, sus calles son, sus calles son, están enciendes, sus puertas son, sus puertas son, sus puertas son, las puertas son, están abiertas, todas las cosas, todas las cosas. Nueva sol, nueva sol, nueva sol. Dios es nuestro amparo, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque ramen y se turben sus aguas y temblen, los montes a causa de su graveza. Dios es nuestro amparo, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, 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 Acalzaremos mi cabeza Dios es nuestro amparo Nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las inundaciones Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Los ojos del Señor están sobre los bustos Sus oídos oyen su oración ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño? Si seguís, si vosotros seguís el bien Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Los ojos del Señor están sobre los gustos, sus oídos hoy en su oración. Los ojos del Señor están sobre los gustos, sus oídos hoy en su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís, si nosotros seguís ser fiel? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? 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 ¿Quién contra nosotros? los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran pues serán consolados bienaventurados los mansos porque heredará la tierra bienaventurados los que lloran y ser de justicia pues serán saciados y los misericordiosos y tu pueblo alcanzarán mis historias y los de mi corazón o esperan a Dios bienaventurados tus pacificadores porque de ellos serán bienaventurados hijos de Dios y los que padecen persecución por causa de la justicia porque suyo es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran por mi causa es mi poder que Dios persiga y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa bienaventurados los que lloran porque vuestro galardón en grande en los cielos porque así persiguieron a los que lloran que fueron antes de vosotros bienaventurados los pacificadores los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios los pacificadores los pacificadores por mi causa que que la diferencia y podemos La paz os dejo, paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. La paz os dejo, paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que mi tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar yo he vencido al mundo. La paz os dejo, paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. La paz os dejo, paz os doy como el mundo la da. Y vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. La paz os dejo, paz os doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy. Estamos atribulados, en todo más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, no desesperados, no desesperados. Estamos atribulados, en todo más no angustiados, en apuros, más no desesperados, no desesperados, no desesperados, no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, no desesperados, no desesperados, no desesperados, no desesperados, no desesperados. ¡Gracias! 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 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia o tribulación, o hambre desnuda es persecución. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia o tribulación, peligro, instado o persecución. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 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 Angustio o tribulación, o hambre o desnuda es persecución. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues somos más. Ven, Señor, es por aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustio o tribulación, o tribulación, o tribulación. Angustio o tribulación, o tribulación, o tribulación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, en él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, invócame en la angustia, lo libraré, lo libraré, lo libraré, lo libraré y tú me honrarás, tú me honrarás. Me invocará y yo le responderé, por él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, invócame en la angustia, lo libraré, lo libraré y tú me honrarás, tú me honrarás. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo libraré, lo libraré, lo libraré, lo libraré. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, mi carne desfallece, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, mi carne desfallece, más la roca de mi corazón es Dios por siempre. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, mi carne desfallece, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, mi carne desfallece, más la roca de mi corazón es Dios por siempre. Y mi porción es Dios por siempre. Y mi porción es Dios por siempre. Y mi porción es Dios por siempre. Y por Dios por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre.